Música Hola, buenos días, os hablamos desde Neila Estamos en la fiesta del mayo, os voy a presentar a mis dos colegas y amigos y parte de la organización Este es Miguel, alias Golernio, y este es Raúl, alias Balandrón, Balandra Estamos en un día muy importante para nosotros, la verdad que esta es nuestra fiesta, la fiesta de los mozos La recuperamos hace ya 5 o 6 años, o alguno más, igual 8 Y la verdad que nos gustaría seguir con ella todo lo que podamos Siempre contando con la ayuda del pueblo, como no Nos ayudan para hacer la comida, que sin su ayuda es imposible Nos ayuda la gente del pueblo para levantarlo, porque si no también es imposible Y gracias a todos nosotros pasamos un día, la verdad que muy agradable en Neila Y bueno, pues esto es lo que queremos, ver el pueblo lleno Muchos colores, bailes Y bueno, pues este año como novedad, hemos traído una disco móvil Que como ya hace dos años que con el coronavirus y tal no hemos podido disfrutar de nuestras queridas fiestas Pues este año lo vamos a celebrar lo grande Así que bueno, esta noche estaremos ahí en la plaza dándolo todo hasta que el cuerpo aguante Muchas gracias a todos Y bueno, que yo que se Que... Ya has dicho de todo ¡Viva Neila! ¡Viva! De momento no, eh Pero no vas a sofrir la carne Sí, sí, pero esto hay que decir Y bueno, pues esto hay que decir Me trajo el guarnillo. 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 Me trajo el guarnillo.